Mi amor, ya tengo hambre, ya casi está la co... ¿Qué chingas te pasó? ¡Háblale al 9-11! ¿Por qué tienes un cuchillo enterrado en la chiche? No me gusta la pechuga, ya habíamos hablado de esto, Rogelia. ¡Me estoy muriendo, pendejo! ¡Háblale al 9-11! 9... ¿9-11? No hay 11, nomás llega hasta el 9. ¡2-1, pendejo! Sí, es cierto que pendejo. 9-11, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa está herida, tiene un cuchillo en la chiche. Ah, cabrón, ¿qué pedo está cocinando pechuga o qué? No se preocupe, ya le mando una ambulancia, oiga. ¿Cuál es su estado? ¿Mi estado? ¿Casado? No, oiga, desde el herido. También casada, güey, te acabo de decir que es mi esposa. Sí, sí, pero ¿cómo está? Yo bien, oiga, ¿y usted? No, no, que ¿cómo está su esposa, oiga? Pues herida, güey, no te acabo de decir que se enterró un cuchillo en la chiche. No, oiga, que ¿cómo está? Este güey está pendejo. ¿En dónde está, oiga? Pues aquí al lado de con ella, güey. Sí, sí, pero ¿en qué parte? ¿Para mandar la ambulancia, oiga? ¡Ah! Ya no mandé nadie, ya se murió.